Tu vida se escribiendo mayor La mía se me fue de barra en barra Tu sigues viendo el mundo a pleno sol Yo sigo persiguiendo madrugadas Las reglas nunca fueron para mi Yo era aquel que siempre hacía trampas Quisiste ser la reina en mi ajedrez Y mientras yo jugaba a las damas Y yo que ya no tengo al lado amable Ni perro que me ladre Ni Cristo que me salve Confío en que aún te queden uno o dos Motivos para amarme Podría ser distinto Pero sé Que ya no tienes prisa por volver Podría hacer promesas Que tú y yo sabemos Que nunca cumpliré Podría ser distinto Ya lo sé Decirte que no volveré a caer Si sirve de consuelo No lo quería hacer No lo quería hacer Tu vida se resume en un renglón La mía se escribió de cama en cama No soy el violinista en tu tejado Soy el que desafina cuando canta Y yo que ya no tengo al lado amable Ni perro que me ladre Ni Cristo que me salve Confío en que aún te queden uno o dos Motivos para amarme Podría ser distinto Pero sé Que ya no tienes prisa por volver Podría hacer promesas Que tú y yo sabemos Que nunca cumpliré Podría ser distinto Ya lo sé Decirte que no volveré a caer Si sirve de consuelo No lo quería hacer No lo quería hacer Podría ser distinto Pero sé Que ya no tienes prisa por volver Podría hacer promesas Que tú y yo sabemos Que nunca cumpliré Podría ser distinto Podría ser distinto Ya lo sé Decirte que no volveré a caer Si sirve de consuelo No lo quería hacer No lo quería hacer Si sirve de consuelo No lo quería hacer No lo quería hacer No lo quería hacer